Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood y hoy vengo a enseñaros la recompensa del metalogro del aniversario de la reina. El metalogro es este, perfeccionista del jubileo de la reina y lo que te dan es una mini caballero mecánico. Cuando lo sacas, pues ya veis. ¿La veis? Aquí. Pues eso, una mini pet de un caballero de estos que habéis derrotado alguna vez. A ver si soy capaz de ponerla en pantalla en condición. Bueno, aquí la tenéis, ¿vale? No da nada más, así que espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado darle like favoritos y di adiós. Adiós.